A la presentación del libro del, yo no sé si es doctor, pero me voy a decir, doctor José Cheo Barría, porque se ha ganado el doctorado de honoris causa. Contrato de Minera Panamá, el nuevo enclave de Panamá en el siglo XXI. Bueno, el gran mérito de este libro no es solamente la iniciativa del doctor Cheo Barría de hacer un compendio con el contrato totalmente transcrito, porque no había manera de descargarlo para poder hacer este tipo de análisis, totalmente transcrito dentro del libro y con los análisis de expertos especialistas en distintas materias, tales cuales el doctor Ricardo Alberto Arias, Felipe Argote, Ricardo Bermúdez, José Didimo Escobar, Rodrigo Noriega, Tomás Paredes Ollo, Nelva Reyes, Jorge Ritter, Marcel Salamín Cárdenas, Juan Ramón Sevillano, José Eugenio Stout, y Ana Yancey Turner. Todos, todas panameños, panameñas sobresalientes, beligerantes cada uno en la materia que le compete y que siempre han tenido una voz y una acción prudente y permanente en el quehacer nacional. Así que felicitamos a los doctor Cheo Barría, no solamente por el escrito, sino por la selección de estos panameños y panameñas en el compendio de este dibujo. Soy Raiza Banfield, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, una fundación que promueve iniciativas de sostenibilidad para contrarrestar las prácticas contra el verdadero desarrollo de nuestro país. Y es por eso que desde el 2010 promovemos iniciativas comunitarias con las empresas privadas, con las organizaciones no gubernamentales, de modo de integrar estas grandes riquezas naturales que tiene nuestro país para promover un verdadero desarrollo. Por esto y porque también como parte del SIAM en su momento, en su fundación, fuimos parte de la defensa del territorio contra la minería metálica a través de la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso, las campañas de concienciación, la recolección de más de 20.000 firmas a nivel nacional en su momento, cuando no había Change.org, sino que había que recogerlas a mano y presentamos entonces la iniciativa parlamentaria para que se hiciera la moratoria minera. Entonces, hemos mantenido un camino constante en la solicitud de logatoria de este contrato y el reemplazo de esta actividad por otras que realmente sean coherentes con nuestros recursos naturales y nuestro modelo de desarrollo sostenible. Y es por eso que hemos estado al frente de distintas iniciativas, foros, acciones, protestas de distintas índoles con distintos grupos, porque pensamos que esto es un tema nacional, no es un tema solo de ambientalistas. Por tanto, cuando el doctor Chen Barría presentó esta iniciativa de hacer este libro, dijimos, tenemos no solamente que apoyar, sino que utilizar este documento para ayudar en la educación de nuestra población en materia del contrato y sus implicaciones. Hicimos comunicación, tuvimos comunicación con el doctor Chen Barría y enseguida recibimos de una persona que no puedo decir su nombre, una donación importante de libros para que con lo recaudado pudiéramos apoyar a las comunidades a que la información llegara a ellos y sobre todo ayudarles a visibilizarse, porque parte del problema es que están invisibilizados. Así que hoy ustedes aquí están no solamente nutriéndose de información muy valiosa, sino apoyando a estos panameños y panameñas invisibilizados de las comunidades más directamente afectadas. En este esfuerzo también agradecemos a la Biblioteca Nacional y a todo su equipo, particularmente a la directora María Magela Brenes, que no dudó en brindar el espacio y prepararnos esta hermosa sala para esta interesante discusión. Yo quiero decirles lo que le dije al arquitecto Bermúdez que me encontré aquí de primerito cuando llegué. Hoy cada una de ustedes, cada uno de nosotros está haciendo historia, porque hoy nos encontramos ante uno de los desafíos más importantes que ha tenido nuestro país y quienes son mayores que yo lo saben y quienes son más jóvenes que yo lo están entendiendo. Los panameños y panameñas que estamos viviendo este momento crucial de la historia del país, estamos llamados a revertir un proceso que pareciera irreversible en detrimento de nuestras comunidades y nuestro verdadero desarrollo. Por eso, el acto de hoy es un acto que va a generar precedentes para el futuro, donde denotamos que somos un pueblo noble, pero no tonto. Sin más preámbulos, voy a presentar al director de esta obra, el doctor Chen Barría, quien hará una introducción y luego tendremos un conversatorio con algunos de sus escritores porque no era posible tenerlos a todos. Algunos no están disponibles por temas de salud, otros por simplemente que teníamos que compartar en muy poco tiempo lo que aquí se quería lograr, pero de seguro este será el primero de otras iniciativas. Entonces, sin más preámbulos, doctor Honoris Causa, José Chen Barría. Cuando el gobierno anuncia al país que había finalizado la negociación y que iba a poner a disposición de los panameños de los panameños, el contrato, pasaron como dos o tres semanas para que lo pusieran. Cuando lo ponen, yo me meto a tratar de leerlo y por la edad no somos tan diestros y para leer electrónicamente, por lo tanto tratamos de imprimirlo. Y cuando nos damos cuenta, no se podía imprimir porque estaba encriptado. Y cuando uno leía el contrato, decía, pero no es posible que esto esté en el contrato. Tiene que conocer a los panameños. Y ya yo había ido recorriendo algunas publicaciones que algunos patriotas habían hecho sobre el contrato. Me fui donde el amigo de la editorial Porto de la Libra. Podemos hacer un libro. Tratemos. Y así se levantó página por página. Se tomó foto de lo que había en Ágona. Se levantó. Y después, por supuesto, la llamada telefónica a cada uno de los panameños que habían escrito su posición histórica frente a lo que estaba plasmando el gobierno nacional. No hubo una persona de las que llamé que me hubiera dicho no. Por supuesto, había muchos. Pero tratamos de seleccionar un grupo de los 11 o 13 que fueran de las distintas corrientes y posiciones. Por eso que el libro realmente tiene esta integración de muchas corrientes de pensamiento y sobre todo de muchos temas del contrato. Afortunadamente, el contrato nos llevó el día en que el ministro estaba entregándolo a la Comisión de Comercio. Ustedes se imaginan armar un libro prácticamente en un mes y medio. Y de allí en adelante, las historias las conocen ustedes. Creo que ha sido un libro que permitió que muchísimos panameños tuvieran acceso a leer físicamente el contrato y de conocer la posición y la postura de muchos patriotas que están preocupados por el futuro del país. Quiero agradecerle al señor Henao y a la editorial Portobelo por el esfuerzo y a su equipo de trabajo. Quiero agradecerle a todos los que han colaborado en esta edición. Quiero también presentar las excusas de don José Stone, quien me llamó aunque estaba un poquitito dispuesto y que lamentaba muchísimo no estaba. Yo les agradezco muchísimo su presencia, su cariño, su divulgación. Y tengo que decirles algo que ocurrió hoy. Willy Cochet, que está aquí, me llama y me dice, llámame urgentemente. Dos y media, tres horas. Lo llamé y le digo, ¿qué pasó, Willy? Se tiene que hablar con un periodista de Canadá. En ese momento, el periodista de Canadá ya me estaba contactando. Sobre libros, y por supuesto, ustedes pueden imaginar, le mandé no solamente libros, le mandé los comentarios de todo el mundo, los comentarios míos. Y creo que una de las cosas que le impactó al periodista, le digo, miren, la Iglesia Católica tiene una posición en contra del contrato. Pero además de eso, los evangélicos también. Si usted tiene los dos, le digo, tengo las dos declaraciones, los evangélicos y la Iglesia Católica. Y si usted suma... Eso es mucha gente. Eso es mucha gente. Y creo que estamos por buen camino. La lucha continúa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahora, quisiera... Ahí no está haciendo señas, don Willy. No, no, acá no. Cada uno de ellos tiene un aporte muy particular a secciones importantes del contrato. Antes de iniciar, yo quería contarles que en la sesión del debate minero en Donoso, que se dio el día lunes, bajaron los campesinos que vienen de la montaña por lancha, que están incomunicados, que no tienen señal de celular, no tienen agua, no tienen electricidad. Pero con apoyo de distintas organizaciones pudieron movilizarse y llegar al punto de encuentro. Hubo un campesino en particular, el señor Abelisario. El señor Abelisario empezó a hacer el análisis de cláusula por cláusula y decía qué les impactaba. Cuando yo miré el escritorio sobre el cual él apoyaba el documento que leía, era este libro. Este libro había llegado a las montañas más adentradas de nuestro Caribe panameño. Si solo porque Abelisario pudiera ser la defensa de su territorio, valió la pena todo el esfuerzo de Don José Chen Barría y estos panameños y panameñas de Luz. Dicho esto, quisiera empezar con Rodrigo Noriega. Para hacerle, repetirle una pregunta que me hiciera una persona que está en esta sala al llegar. Dice, pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué pasó? Y ahorita en estos días, cuando todo ha destapado, pareciera que no se hablara de más nada, de que el contrato minero, y que todo empezó con la presentación del contrato ante la Comisión de Comercio. Tú en el libro de Rodrigo presentas un análisis muy interesante de los antecedentes y por qué estamos donde estamos. Quisieras compartirlo brevemente con quien está escuchando. Gracias, Raíza, y gracias a los colegas, escritores e inscritoras que participaron en esta obra. Cuando Don José Chen Barría me dio esta oportunidad. Wow, estamos sincronizados, estamos desesperados, tratando de divulgar el contrato. Yo conozco una persona que está de año a la computadora tratando de terminar el contrato. Intento hackearlo, intento, bueno, no hubo forma. Bueno, en fin, brevemente, ¿cómo llegamos al contrato de un uso? Pues es la cápsula de esto. En 1963, la Alianza para el Progreso, la AID, la Agencia de la Asociación para el Desarrollo de Estados Unidos, ayudaron a bramarse en su código de recursos minerales. Ese código no exoneraba ningún impuesto. Parecía una gran regalía de 12 a 16 por ciento, de ahí la sacaron. Pago de todos los impuestos, y entre más grande era el proyecto minero, más grande era la regalía. En el 67 llegó una misión del Programa Nacional de Unidas para el Desarrollo, para hacer una prospección minera de ciertas zonas donde el medio que había sospechado, que podía haber cosas. Se enfocaron en dos zonas. Cerro Colorado, en San Félix, provincia de Chiriquí, y en el área de Don Osso, en la provincia de Colón. Bueno, ellos bajaron hasta Petraquilla, hasta la dictada. En el 68, ellos se entregan sin forma, pero había habido un golpe de Estado. La Junta Militar, en 1969, este era un rostro de Pinilla, ellos aprobaron un decreto de Gabinete, el 267 de 1969. Muy importante. 267 de 1969. En que establecieron las reglas para explotar la mina de Petraquilla, Don Osso y alrededor. Eran tres reglas. Uno, tiene que ser por licitación pública internacional. Dos, la empresa ganadora será la que pague más regalías. Y tres, el Estado tiene que ser accionista de la empresa ganadora. O sea, va a ganar una empresa que ofrezca más regalías y más acciones al Estado. En 1988, cuando la dictadura militar estaba enfrentando el levantamiento de la cruzada civilista, los militares estaban desesperados por conseguir inversiones extranjeras. Y pasaron a la ley, la ley de 1988 modificó al Código Minero de Chiari. Tumbó todo. Y lo puso a dos por ciento. Dos por ciento de regalías y ya ese negocio es tuyo. Pero no tocaron el decreto de Gabinete del 267 de 1969. El gobierno de Andara no hizo mayor cosa con eso, medio que hubo una concesión, mandaba la cosa. Como pareba ya a ver, porque es donde yo trabajé. Se firma este contrato ley. Contrato ley 9 de 1997. En 1998, Juan Ramón Sevillano de Ancón demanda el contrato ley. Y en el 2008, 2009, Siam, dirigido por Raisa, demandó la constitucionalidad del contrato ley. El fallo sale en el 2017. Ok, me salte un pedazo. En el 2008, Inmet Mining, una empresa canadiense, le compra la mitad de la concesión a Petakilla Minerals, a la empresa de Pfeiffer. Y le compra la mitad de la concesión y se pasa a llamar Petakilla Copper. Ok. En el 2013, ya estaba la demanda de Amar Ramón Sevilla, ¿no? Estaba la demanda de Siam. First Quantum Minerals compra la concesión a Inmet Mining. Ok. Inmet Mining presentó el estudio de impacto ambiental en el 2010, en la administración del señor Ricardo Martinelli, y ese es el estudio de impacto ambiental que quiere mantener. En el 2017 sale el fallo. Yo hablaba con los magistrados, ¿por qué demoró tanto? Me dice, había un magistrado que se había sentado en el fallo. Y hasta que hubo, bueno, un movimiento dentro de la propia corte, lo soltó, el magistrado Mejía lo agarra y prepara un fallo. El fallo es unánime, el contrato es inconstitucional. Morgan y Morgan, el gobierno de Varela, a medio mundo, metidos por recursos legislatorios, hubo un pacto de caballeros, un infame pacto de caballeros, entre los presidentes de la corte y la administración de Juan Carlos Varela, de no publicar el fallo. En la administración de María Eugenia López Arias, en la Corte Suprema, se decide el último, último, último recurso, el 26 de junio de 2021. Y ella le da un regañón a Morgan y Morgan. Le dice, ¿ustedes por qué presentaron estos recursos? Porque no sabían que para nada tenían el derecho a presentar esto. El fallo fue unánime. Cuando se iba a publicar el fallo de María Eugenia, se dieron cuenta que el fallo de Erónimo Mejía no había sido publicado. Publicaron el fallo de Erónimo Mejía y al día siguiente publicaron el fallo de María Eugenia. Y en ese momento, supuestamente, empieza la crisis y hay que negociar. El doctor Marcelo Salamín, que no nos acompaña esta noche, pudiera explicar con lujo detalle cómo fue esa negociación. Fue una pseudo negociación. El vicepresidente Carrizo quería un resultado y estaba llevando a la gente hacia ese resultado. Y bueno, después hubo ciertos tiras y jalas y demás. Sale un contrato infame. Por un acuerdo internacional que firmó Panamá, el acuerdo de Cazú, de ley 125 del 4 de febrero de 2020. El justo tanto tenía que ir a consulta. Pero no hace consulta. Lo ponen en una página web, usted lo mira allí. Y bueno, si le gustó o no le gustó, manda un comentario a ella. Eso no es una consulta. Eso no es una consulta. El procurador de la administración, Ricardo González, se los dijo. Pero bueno, ellos hicieron lo que les iba a ganar. A medida que fue avanzando esto, se fueron enturbiando las relaciones del gobierno con la sociedad. Primero teníamos, el tema era esencialmente minero, eran los ambientalistas, eran los campesinos, eran buena otra gente. Gente como Felipe Arbote, que salieron a denunciar. Oye, esto es un robo. Y otras personas, como el doctor Jorge Ritter, que salieron a denunciar. Esto es un tratado, porque estamos reconociendo la clave y estamos creando un Estado dentro de un Estado. El asunto se complica cuando el canal insinúa que puede haber un conflicto de aguas para la administración del canal. Y yo creo que se combinaron los factores sociales. Se combinó la gente que tiene una profunda sospecha y duda hacia lo que está haciendo el gobierno actual en materia política y económica, cualquiera de sus iniciativas. Hay gente que está a favor de la minería, pero también contra del contrato, por toda la opacidad, toda la corrupción, por todos estos defectos económicos y demás. Y hay gente que estamos en contra de la minería metálica, así lo que está en Panamá. ¿Por qué? Porque esto es un país demasiado pequeño. Chile, que prácticamente la mitad de Chile es un desierto. Chile es casi 20 veces el tamaño de Panamá. Australia es 100 veces el tamaño de Panamá. Estados Unidos es más de 120 veces el tamaño de Panamá. México es casi 30 veces el tamaño de Panamá. En Canadá no hay minería metálica al cielo abierto, les aviso. En Zambia es más de 15 veces el tamaño de Panamá. Y todos esos países donde se hace esa minería metálica al cielo abierto tienen algo común. Tienen desiertos y son las semiales. En Panamá decidimos hacer minería metálica al cielo abierto en medio de un bosque. Entonces, hay diferencias. Estamos perdiendo tierras por temas de cambio climático, por temas de erosión, distintos temas. Somos un país, vamos a ser cada vez más pequeños. Ya los municipios internacionales hablan de la isla de Tancartí, Subdu, donde más de mil curas se tienen que mudar porque la isla va a desaparecer por el ascenso de Minerva del Mar. Si en 25 años desaparecen 3% de la superficie de Panamá, ¿dónde va a ir a esa gente? Si tenemos esta mancha que la conseguimos a Minerva de Panamá, ¿sabes? Yo lo dejo allí y seguramente va a haber más preguntas. Gracias, Rodrigo. Y yo quiero decir que lo bonito de este momento es que han pasado muchas cosas después de la salida del libro. Así que ustedes van a escuchar cosas que no están en el libro. Así que tomen nota y mucha atención. Gracias, Rodrigo. Quisiera pasar, Dr. Ritter, dentro del libro es muy sugestivo. Ojo con el preámbulo. Dicho sea de paso, es uno de los aspectos que menos hemos abordado en estas discusiones, Dr. Ritter. En la cápita 1, o sea, en la cláusula 1 del contrato. ¿Cuál, y que de allí parte todo, puede ponernos en contexto de ese preámbulo? ¿Por qué es de tanto valor dentro del desarrollo de todo el resto de las cláusulas? Claro que sí, con mucho gusto, pero primero una aclaración y casi que un reclamo. Cuando tú me llamaste para decir que si podía venir, yo te dije que sí, que sí podía venir, nadie me dijo que me iban a poner mi loco en la mano. Yo pensé que usted no había entendido. No, 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 yo suelo ser un poco lento para entender esa cosa. Pero el reclamo no es ese, en realidad. El reclamo es mucho más profundo, porque ahora me he enterado del resto de la historia cuando llegué aquí. El profesor Chen Barría relató que a él lo había llamado un periodista, que Willy Cochero llamó para decirle que un periodista canadiense estaba tratando de localizar. Lo que no les contó es que me lo mandó a mí. Entonces, yo la realidad es que tenía poco, que tenía algunos compromisos. Vine de todas maneras, pero vine para reclamar a Chen Barría que no había dicho nada. Y por esa razón fue que llegué tarde. Por esa razón fue que llegué tarde porque me quedé haciéndole la entrevista a este periodista canadiense. Muy incisivo, dicho sea el paso. Pero, a ver, lo del preámbulo es lo siguiente. Le puse un título porque los que son mayores se acordarán que aquí hubo una campaña presidencial que los opositores al doctor Arias decían, ojo con el vice. Y que eso hizo mucha carrera, el ojo con el vice, porque era una persona que era poco conocida en Panamá. Y decidí decir, ojo con el preámbulo, porque el preámbulo no se suele indagar mucho sobre él. Y las personas entran directo al artículo primero y van deshuesando todo el articulado y no se fijan en el preámbulo. Y el preámbulo es lo que le da vigencia a una cantidad de cosas que después dice el contrato. Por ejemplo, es en el preámbulo donde se declara, contrario a lo que dice el pacto del Bicentenario, que la minería es de interés social. Y eso abre después la puerta al declarar que la minería es de interés social. Le abre la puerta al articulado que después habla de la posible expropiación. Hay que recordar que la constitución establece que para que pueda haber expropiación tiene que ser de interés social, utilidad pública o interés social. Entonces, no se puede ordenar la expropiación como ya se está estableciendo la de antemano sin declarar que es de interés social. Bueno, la minería en general es de interés social a partir de esta ley. Con lo cual se le abre la puerta para lo que viene después, que son las expropiaciones que se hacen a voluntad de la minera. No es que el gobierno decide si lo va a expropiar o no, sino que ordena que lo que las tierras que pidan dentro o fuera de la concesión tenga el gobierno que expropiarla. Eso es una de las cáusulas insólitas de este contrato. Se la expliqué al amigo de Cheparri, el canadiense, que creía que me dijo que eso no podía ser. Y yo dije, bueno, tuve que decirle, esto es lo que dice. Y uno me dice, él, y por eso traigo a población el relato, que si yo creía que la oposición a este contrato había crecido en Paramá, porque él estuvo en Paramá hace unos meses y vio que fue a la mina y él consideraba que la oposición estaba vinculada a algunos grupos de izquierda, pero que no había crecido. Yo le dije, debes venir a Paramá urgentemente para que veas cómo ha crecido la oposición a este contrato y eso a todo lo largo y ancho del espectro social y económico de Paramá. Hay una oposición por estas cosas. Le pidió que le dijera tres o cuatro más de las razones por las cuales yo me oponía y que por favor le describiera por qué consideraba que era un enclave colonial. Y le dije, tal como acabo de decir lo mismo, también me parecía que esto era más que un contrato, era un tratado, porque se le hacían concesiones que hace un estado a otro, con la diferencia que Paramá nunca había hecho ni en el Tratado de Ibu Navarilla había hecho concesiones como las que hacía en este tratado, incluido, por ejemplo, la facultad de expropiar, incluido, por ejemplo, que Estados Unidos fueron muy tacaños en la remuneración o en la compensación que le daba a Paramá, pero nunca se metió en cómo tenía Paramá de distribuir o gastar lo que Estados Unidos daba. Acá Paramá ya está comprometido por 40 años cómo va a ser la distribución. Paramá, me habló de por qué estamos insistiendo tanto en el asunto del espacio aéreo, si eso debe ser normal cuando hay explosivos. Dije, sí, puede ser normal cuando hay explosivos, pero también, de acuerdo con el contrato, puede ser permanente por 40 años. Bueno, al final, espero haberle hecho un favor al profesor Temparía en retribución de haberme lo hecho de mí, de haberme lo matado al periodista sin avisar. Muchas gracias. Muchas gracias. Entrar en una parte que yo considero de las más complejas del contrato, que es la parte económica, pero ha sido el caballito de batalla de la publicidad gubernamental. Y a los ambientes donde fuéramos, sean de clase social baja económicamente hablando, a las más altas esferas, el cacareado, 375 millones de dólares. Incluso la Cámara de Comercio de Paramá. Entonces, de hecho, cuando el gobierno saca su resumen de por qué este contrato era mejor que el anterior, de por qué este contrato era... ¿No se escucha el mío? Sí, el mío está bien. De por qué este contrato era mejor que el anterior. El mío, sí. Hola, 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 hola. ¿Se desviene acá? Sí, hola. ¿Me prestan? Sí, hola, hola. Cuando... Gracias. Cuando el gobierno presenta un resumen, que lleguen a un acuerdo con la empresa, y empiezan a decir por qué este contrato era mejor que el anterior, hacen un cuadro sin óptico, que es lo que la gente preliminarmente se leyó y decía, ya me leí el contrato y es 10 veces mejor que el anterior. Una de las cosas que decía es que antes pagaban un dólar la hectárea, ahora pagan 10 dólares la hectárea, antes no pagaban impuestos, ahora pagan impuestos, ahora tenemos un ingreso mínimo garantizado de 375 millones de dólares. Y con eso, quienes querían calmar sus conciencias, por lo menos le vamos a sacar un beneficio a ese desastre de donos. Y todo el mundo miraba para otro lado. Llega un señor... Ah, y tenía un plan de cierre, que no existía en el contrato original. Pero el plan de cierre, en la cláusula del plan de cierre, es como, queremos la paz mundial. Así, yo también quiero la paz mundial. Cuando estaba todo el mundo tranquilo con sus conciencias, de que estábamos ganando 10 veces más, sale un señor como Felipe Argote, y empieza a tuitear. Esto es un robo, los números no dan, el mal negocio. Y sí, al inicio eran conceptos muy técnicos y bastante complicados de entender. Pero más nos adentramos, más vamos casi dándonos cuenta que está Panamá financiando la operación minera. Y ese es el aspecto que nos gustaría que un poco compartiera en economía 1.0, profesor. Como la que le hizo a Mayer Mishrachi. 1.0. ¿Por qué Panamá está en déficit ante esa operación? Y dicho sea de paso, ojo, aquí hago una observación. El profesor Argotec ni siquiera entra a onda, no analiza los costos ambientales. No analiza eso. Pero en su análisis nos puede explicar por qué, profesor. Gracias, gracias por la invitación. ¿Vamos a cambiar? Este cambio por el que no hace. Ahora sí. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, cuando el profesor José me llamó yo inmediatamente, por supuesto, con mucho gusto, con muchas ganas de dar una información que realmente no es tan fácil sacarla, porque se trata de información que no está evidente. O sea, minera no presenta estado financiero. O sea, me costó mucho trabajo. Usted me viene aquí, o es heroso, pero por muchas noches que estuve buscando la información en Internet para lograr finalmente los estados financieros que le presenta First Quantum a sus accionistas. Y luego establece informes cada tres meses que tienen una estructura diferente a los estados financieros. en los estados financieros no se encuentra la información de Panamá, porque están todos juntos. En cambio, en los informes que hacen cada tres meses, pues sí establece una segmentación en el apéndice donde dice cuáles son los ingresos. Y en términos generales, además, la estructura de un estado financiero en inglés no es similar a los estados financieros en español, a pesar de que yo soy economista, pero también tengo una especialización en finanzas, que de no tenerla, tampoco podría entender eso de estado financiero, que tiene 180 páginas y tiene una serie de información que para sus accionistas son importantes, pero que no tienen la información segmentada que yo necesitaba para poder sacar las variables. Pero sí, al tener información en algunos apéndices, me permitía ver la proporción de aquella de cuánto paga en realidad en las minas de Zambia, que paga 38%, y cómo allí pretendían que se pagara 26%, pero no de impuestos de la renta, por todo, incluido regalías y todo, sería 26%. Adicional, yo no puedo saber si en Zambia están pagando por el oro y cuánto, por eso tampoco está segmentado, pero ellos sí, en un estado financiero, tienen que poner cuál es la utilidad bruta. Al saber la utilidad bruta, yo puedo saber cuál es el margen bruto. Pero en todo el esquema, entonces viendo poco a poco cómo va desarrollando esto, es evidente que lo primero que me llamó la atención fue en la estructura de la negociación. O sea, porque por mi trabajo también tengo que hacer muchas negociaciones internacionales con fábricas y proveedores. Y es evidente que hay algunas cosas que, o sea, independientemente del resultado, tú puedes hacerlo mejor para lograr lo mismo. O sea, no ganar nada, o ganar muy poco. Pero cuando tú cometes errores tan grandes es como poner un monto fijo. O sea, eso no se hace nunca. O sea, eso es tan absurdo como que tú tengas un local y le dicen te lo alquilo por 375 dólares por 40 años. O sea, nadie no tiene necesidad de tener ningún conocimiento de administración de empresa para saber que eso no se hace. Entonces, cuando ellos dicen 375, como si fuera ellos solamente estaban pensando en el último año. O sea, en este año, ¿cuánto vamos a tener este 2, 3 años que tenemos en el gobierno? Y uno está pensando que están haciendo un proyecto de 40 años. Y luego, cuando veo el finiquito que están estableciendo 395, entonces me tomo el trabajo de ver hacia atrás en los estados financieros que aparecen del First Quantum para saber cuánto tendrían que pagar en las mismas condiciones del pésimo contrato si efectivamente se aplicara en los años que tuvieron utilidad. Y me sale que, pues, eso da más de 1.200 millones de dólares. Pero ellos están estableciendo un finiquito de 395 millones y ya no me deben nada para atrás. Cuando solamente en el 2021, con sus propias condiciones, o sea, si nosotros tuviéramos la relación de margen o de impuestos sobre la renta que establecen en Zambia, y estamos hablando de Zambia, o sea, estamos hablando de África, donde no es que las nacionales tratan muy bien a los países, solamente en el 2021 y solamente de impuestos sobre la renta, tendrían que haber pagado 552 millones de dólares en el 2021. Y ellos están estableciendo 395 para atrás, todo. O sea, si así de mal está algo que es muy evidente y que ningún negociador coherente va a establecer parámetros como eso, o lo de cobrar sobre margen bruto. O sea, es lo mismo que si tú tienes un negocio con alguien y te dicen no me deben, generalmente tú dices por el ingreso. ¿Por qué? Porque ya el manejo tuyo de tu margen y de tus costos, inclusive de tus gastos, ya tiene que ver contigo. Entonces, págame a mí sobre el ingreso y después tú ves qué haces para ganar, a tener ganancia. Pero cuando tú lo modificas, no utilidad neta, pero sí utilidad bruta, sí es cierto que no puede inflar gastos. Cuando hablo de gastos me refiero a salario, no puede, por eso no está en la utilidad bruta. La utilidad bruta se mide en función de la operación. Pero en medio de eso, la mina podría ser un esquema muy simple que sería, mira, ahora la mina tiene un margen bruto de más, tenía un margen bruto de más de 50 porque llegó a tener 55% de margen bruto. O sea, una operación con mayor rentabilidad que el canal de Panamá en términos de margen. Así que, ellos cuentan contando con el margen bruto de 55%, pero qué pasa si yo fuera el gerente de la mina y soy un gerente coherente, digo, espérate, y si en vez de comercializar, nosotros solamente nos dedicamos a producir, se lo vendemos a First Quantum y que ellos vean a quién se lo vende y qué hacer con eso. Y como yo me estoy comercializando, yo me conformo con 1%. ¿Eso sería ilegal? No, no sería ilegal. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? Ah, no, porque... Una pregunta aquí, ¿eso qué quiere decir? Que a Panamá le pagaría no sobre el 55% de First Quantum, sino sobre el 2% de dinero a Panamá. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos pueden decidir cambiar la estructura de operaciones porque no comercializaría y así pagaran menos, pero la plata se la lleva First Quantum y eso no sería ilegal y si el gerente no quiere hacerlo, los accionistas le van a decir ¿por qué tú no vas a hacerlo? Si eso está ahí, puedes hacerlo. Yo quiero ganar más plata y si tú no lo haces, yo pido que te voten porque tu trabajo es darle más dinero a mí. Entonces, el mismo cambio de la estructura hace evidente, hace eso tan evidente que el año que se pasaron sin firmar, porque ellos ellos llegaron a un acuerdo de enero, recuerda que hicieron una conferencia, se demoraron un año en firmar, bueno, en ese año el margen bruto les cayó 18%, qué casualidad, o sea, sin hacer nada ya les cayó 18%, evidentemente ellos están tirando hacia abajo, si no llegan al extremo de hacer eso hoy o mañana o en 5, en 10, o harán en 15, si son 40 años, para atrás y no habrá forma de decirle ¿por qué hacen eso? porque él no lo niega la posibilidad la forma legal, la parte legal, entonces, es evidente que la forma de negociar fue muy mala, o sea, denota que no tienen la experiencia, porque como digo, pudieron haber hecho lo mismo, bien hecho y que no fuera tan evidente, ¿cómo se te ocurre tú vas a poner una cantidad fija o cómo se te ocurre que vas a cambiar el esquema cuando realmente es evidente que cualquiera que sepa algo de administración de negocio te va a decir que eso no es conveniente para nosotros, entonces, la forma fue mal hecha y eso genera el hecho de que pues hemos perdido mucha plata, porque recuerden que hasta hoy, hasta hoy, a esta hora, la empresa no ha pagado un solo centavo en impuestos sobre la renta y sigue sacando, o sea, esta semana mientras estuvimos organizando y haciendo las marchas, ellos ya sacaron cinco millones y medio solo en oro, solo en oro se ha llevado cinco millones y medio, entonces, el gobierno pone la publicidad que ellos ya no van a poder hacer minas de oro, que solamente pueden explotar el cobre y materiales relacionados, bueno, los materiales relacionados son el oro, el molinero, la placa, o sea, es lo que ellos no pueden ir y abrir una mina de oro aparte, no pueden hacerlo, pero que les importa, si ellos dicen, mira, allá hay cobre, el 90% es oro, pero allá hay cobre, me llevo el cobre y el oro no lo pago porque es material relacionado, o sea, es una, es un verdadero desastre, es un pésimo negocio evidentemente, fuera, yo no me meto en la parte, por supuesto, porque así como no me meto en la parte legal, aunque tengo algunas ideas que pueden ser mejores que los abogados, pero tú sabes que uno puede tratar de ser sencillo, no dice eso, pero, y tampoco me parto en la parte ambiental, porque yo puede ser alguna incoherencia, me ciño al problema de la parte de la negociación, en la parte financiera, en la parte económica, la parte sobre esto es financiera, porque no es económica, y es evidente que eso fue hecho por gente que trabajó de mala fe, o que no tenía la capacidad de poder, o una combinación de ambas, es lo más probable. Gracias, gracias profesor, yo creo que en una en una segunda vuelta, si hay tiempo, o en las preguntas que ustedes hagan, también está el tema del ITVMS, de los CPCs, la devolución de lo que se paga, de ITVMS, los impuestos de importación, de no solo ellos, sino de sus proveedores, todo ese tema, y que todo lo que invierten en responsabilidad social de Castal, también seccionera del Pago a Panamá, por eso es tema de otra rondita. Presentar los argumentos de la doctora Nayancey Turner, que también son de los argumentos que la minera ha presentado como los más, más bien que los han puesto de carne de cañón, para que todos los panameños sintamos empatía con la empresa, y al mismo tiempo seamos mal vistos si queremos cerrar la minera, porque se van a perder 3.000 empleos, 7.000 empleos, 10.000 empleos, 40.000 empleos, todos los días hay una cantidad distinta. La doctora Turner aborda ese tema, y ciertamente cuando estuvimos en la asamblea, en el debate de la semana pasada, llenaron el auditorio con los empleados de la minera, pero ¿divinen qué? Ni siquiera eran los empleados de campo, eran los administrativos, porque los empleados de campo han dado otra perspectiva del asunto ahora en las reuniones de Andonoso y Omar Torrico. Pero sí quisiera que la doctora Turner compartiera aquí en resumen lo que aporta en el libro, qué son eso de los 3.000 empleos, los contratistas, los indirectos, el tema de la cuota extranjera, cómo lo maneja la mina y que lo usa de pantalla para que defendamos la minera por los empleos. Buenas noches, en primer lugar quiero agradecer al profesor Chet Barría que nos tomó en cuenta para participar en este gran esfuerzo, en este bonito trabajo de libro. En segundo lugar quisiera aclarar que así como todos ustedes estuvieron en correderas con este tema porque se anunció el 7 de marzo el contrato final, pero no estaba disponible en la página en la página web Ágora no estaba disponible entonces en la facultad de Derecho donde trabajo específicamente en el Departamento de Derecho Social estábamos muy conmocionados con esto y queríamos acceder a este texto y bueno entre todos estuvimos viendo eso y nos pusimos las pilas como se dice entonces organizamos un foro específicamente el Departamento de Derecho Social que fue se dio el 19 de abril entonces me tocó desarrollar el aspecto laboral o sea mi trabajo es sobre los aspectos laborales del contrato minero entonces de esas 62 cláusulas que tiene el contrato solo 7 son de carácter laboral entonces nos enfrascamos en el análisis de esas 7 cláusulas pero el tema este que dice de la fuerza laboral es muy importante porque definitivamente la minera está vendiendo el argumento de que se crean con el nuevo contrato 40.000 plazas de trabajo directos e indirectos e inducidos dicen ¿no? entonces cuando nos ponemos a ver esta cifra nosotros para desarrollar este trabajo tuvimos que entrevistar algunos dirigentes sindicales para ver cómo está la situación porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es la realidad y sobre todo cuando esta mina está operando de acuerdo a este contrato ley 9 de 1997 como un enclave o sea que no es a partir de ahora sino es hacia atrás desde el principio entonces ¿cuál es la realidad laboral que viven esas personas? entonces en esto nos decían estos dirigentes sindicales que hay una fuerza o sea que hay empleos directos que produce o sea de gente que trabaja directamente con la minera la cifra es 4100 personas ¿no? pero que hay empresas contratistas y subcontratistas son contratados por la minera y esas contratistas y subcontratistas generan de 7000 a 8000 puestos de trabajo entonces en total sería máximo 12000 y tantos puestos de trabajo entonces le empecé y dice 40.000 bueno entonces en el día de ayer vimos un artículo de el señor Roberto Pino en la estrella de Panamá que nos habla de que los datos de INEP del 2023 nos habla que en esos 6 distritos de Conclé y de Colón la mano de obra es o sea la mano de obra empleada es de 3 a 3.5% del total de la población en esos 6 distritos lo que hace un total de 2440 trabajadores entonces el autor de este artículo dice ¿de dónde salen esos 40? si todavía estamos rompiéndonos la cabeza los cientistas sociales de dónde salen o sea se infló se infló la cifra entonces eso en relación un poco el tema en relación con el aspecto de la relación de la mano de obra panameña sabemos que hay normas constitucionales el código de trabajo habla de que hay que contratar con preferencia a los trabajadores panameños específicamente el código de trabajo nos habla del 90% y que el 10% de mano de obra debe ser extranjeras hasta el 10% pero cuando se trata de trabajadores técnicos la mano de obra extranjera puede ser hasta el 15% especialistas o técnicos hasta el 15% dice el código de trabajo pero ¿cuál ha sido la realidad de la mina? entonces estos dirigentes sindicales nos dicen en el contrato ley 9 de 1997 se establecía 25% para los trabajadores técnicos y especialistas de extranjeros mano de obra extranjera pero como el código decía 15% claro que no se iba a aplicar el código porque la norma especial en este caso el contrato ley habla de 25% entonces dice que por unas razones que ellos no entendían la minera aplicaba el 40% es decir sumaba 25% más 15% que le daba 40% y que el MISI no decía nada el Ministerio de Trabajo no decía nada bueno nunca iban allá porque eso funciona como en claro entonces estamos hablando de que incluso aunque ellos interpretaron el 40% incluso en un principio en los primeros años había más allá de esa cifra que es cuando vemos esos videos donde está el montón de filetinos y todo lo demás o sea que era mucho más de esa cifra entonces ¿cómo está ahora? esa es la cláusula número 20 nos habla de un 25% cuando se trata de mano de obra extranjera de carácter técnico especializado o sea nos habla de 15% nos habla de 15% tal como dice el Código de Trabajo en general trabajos de carácter operativo dice pero que se puede subir al 25% miren las actividades son las excepciones pero realmente esas excepciones no son tales sin bajar actividades especiales pero ¿quién es especial? o sea hay un montón de cosas actividades de contingencia de mitigación mantenimiento preventivo expansiones nuevas inversiones proveedores de equipos todas las empresas que proveen equipo pueden aumentar aumentar al 25% entonces tomando en cuenta que hay una situación de clave que se favorece con este contrato y por el otro lado de que no hay supervisión del gobierno casi no hay supervisión del gobierno entonces ¿qué podemos imaginarnos de esta mano de obra extranjera? va a aumentar quizás realmente más allá del 25% por otro lado se habla en el caso de en el caso de 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 la aplicación del código de trabajo esa es la cláusula 20 también habla de que el código de trabajo se debe aplicar ¿no? y la misma de trabajo lo declaró con este contrato se está aplicando el código de trabajo integralmente pero es que en la cláusula 20 se dice el contrato ley nuevo va a tener prelación por encima del código de trabajo y prueba de ello es el 25% o sea el código dice 15 ah tú lo aumentaste a 25 en el contrato entonces en estas normas específicas de carácter laboral el contrato tiene prelación por encima del código de trabajo por el otro lado tenemos el tema de la capacitación o sea el código dice que cuando se contrata esta mano de obra extranjera especial o técnica debe capacitarse a personal nacional para que ocupe esas plazas al cabo de dos años entonces en la cláusula número 21 se habla de esa capacitación la obligación de la capacitación por parte de la empresa y aquí nos quedan un montón de dudas porque dicen que la empresa va a establecer convenios con las universidades públicas con centros de capacitación públicos nacionales para efectos que se den estas capacitaciones pero después dice que la empresa puede operar un centro de enseñanza técnico propio entonces ¿en qué quedamos? porque es como para decir miren universidades ustedes tranquilícense las vamos a contratar porque incluso hablen en una cláusula de que se va a incorporar dentro de su presupuesto a la empresa algunas partidas para capacitación y que eso se va a hacer a través de acuerdo con las universidades o sea como para decir universidades fíjense también están recibiendo beneficios de aquí pero habla de este centro propio y como una minera puede tener un centro de capacitación propio necesita autorización del ministerio de educación no es un centro esa no es su actividad por excelencia entonces no puede tener ese centro en la cláusula 22 se habla de las pasantías laborales también como un incentivo porque en las universidades estudiantes graduando pueden hacer pasantías aquí fíjate en el área no sé en las diversas áreas científicas que sean afines pero resulta que no se especifica si esas pasantías van a ser remuneradas o no entonces son vacíos que hay porque tomando en cuenta la actividad económica de la minera que produce tanto dinero debería ser pasantías remuneradas y por el otro lado el tema del tipo de trabajo que se realiza en la mina que es un trabajo peligroso por su naturaleza entonces debía haber cláusulas que se refirieran a los riesgos laborales de este personal de la mina que tiene este trabajo tan peligroso pero no hay esa protección para nada esa protección ni esa alusión al trabajo peligroso y como estos riesgos bueno también se habla del asunto del tema del cierre con los antes plan de cierre no hay plan de cierre sino que debe ser reglamentado por la mina con el ministerio de trabajo y el MISI pero tenemos estas experiencias de petaquilla con anterioridad bueno los trabajadores quedaron en el aire no les pagaban seguro no le pagaron sus prestaciones laborales en el caso de la mina Santa Rosa también hubo ese problema entonces ahí hay un déficit porque si no hay un plan de cierre que contemple cómo le vas a pagar a los que tienes que reservar yo supongo que el fondo de cesantía que dice el código que la empresa lo está pagando yo supongo no sé pero tiene que pagar tiene que tener este fondo en el banco donde se vayan acumulando las prestaciones laborales para que no quede la situación en la que quedaron los trabajadores con petaquilla cuando cierran y entonces los trabajadores que se encontraron ahí fue donde se encontraron o embargaron la empresa porque adeudaba millones en concepto de seguro social entonces ahí hay una situación que también es un gran vacío o sea no solo les estoy hablando de esas siete cláusulas sino también de los vacíos legales entonces bueno si hay una segunda ronda podemos hablar de los aspectos sindicales y todo lo demás muchas gracias también aplauso para la doctora vamos a hacer una pausa en este bloque para abrirlo a preguntas de ustedes porque viene un segundo bloque quisiera cerrar este bloque para dejar picado el ambiente con la cláusula cuadragésima como que no está suficientemente picada cuadragésima sexta el presente contrato será la norma legal entre las partes el presente contrato y los derechos y obligaciones derivados del mismo se regirán por la ley especial que apruebe el mismo y las leyes en vigor a la fecha de la firma de este contrato y que rijan a futuro en la república de panamá que le sean aplicables excepto en la medida que tales leyes o disposiciones legales le sean contrarias o sean inconsistentes o incompatibles con la ley que aprueba este contrato que quiere decir que si en el futuro el gobierno de panamá decide se van a subir los impuestos no le aplica no se puede hacer minería cielo abierto en tal región no le aplica o sea nada que el estado panameño decida de hoy en adelante si va en detrimento de todos los beneficios que hemos visto que ellos tienen aplica porque este contrato es la norma sobre las normas dicho esto abrimos el espacio a preguntas el licenciado Julio el licenciado Cochés y el señor Boy si tenemos asistencia para Sasquia me quiere dar una manita y Sasquia nos va a dar la mano gracias buenas noches a todos muchas gracias a los expositores los felicito por la iniciativa del libro muy corto una a ver un pequeño complemento a lo que mencionó Eduardo en el preámbulo y una pregunta para Rodrigo en el caso del preámbulo del interés social además de lo que mencionó el doctor Eduardo Reiter el interés social también la declaratoria de esto como interés social también impacta para el concepto de la retroactividad de la ley que como decía mi profesor César Augusto Quintero Correa orden público interés social es cualquier cosa que se le antoje a los diputados entonces si ellos si ellos como ya mencionó Eduardo declaran el interés social y desde 2017 no tienen contrato hay un montón de ilegalidades delitos etcétera que este contrato se convierte no solo en un problema hacia el futuro sino en una legalización de todas las situaciones de hecho porque le van a poner retroactividad esa es una acotación muy importante y una pregunta para Rodrigo que bueno uno de los grandes expertos de este país en materia de derecho ambiental el asunto del estudio de impacto ambiental Rodrigo que yo por ahí en esos tuits que yo a veces pongo estaba haciéndome algunas preguntas como así que estamos en un contrato del 2023 y hay una cláusula que dice que el estudio de impacto ambiental es de 2011 que era el contrato anterior y algo de eso mencionaste en la introducción pero te pido el favor que me profundice gracias muchas gracias Pablo fue mi compañera de la Facultad de Derecho así que él era inteligente este es uno de los organismos más sorprendentes y por supuesto totalmente intencionado del 2011 para acá ha cambiado muchísimo la legislación ambiental internacionalmente y la nacional se promete el ambiente se adoptó el acuerdo de pareja que es matemático que es fuertísimo el acuerdo del CASU su participación en acceso a la justicia en materia ambiental se pasaron regulaciones sobre el tema de mitigación del cambio climático que eso le pega duro a la mina se pasaron regulaciones sobre la adaptación al cambio climático que le pega duro a la mina se cambió la regulación de impacto ambiental metiéndole más diente al tema del cambio climático y impacto a largo plazo sobre pegadura a la mina entonces se tomó una decisión ridícula en esa misma clase con el doctor el doctor sanzar mitero siempre matizaba que los accesorios legalmente hablando jurídicamente hablando siguen la suerte de lo principal el contrato que fue la base para el estudio de impacto ambiental fue declarado en constitucional pero el estudio de impacto ambiental es validado por este nuevo contrato o sea que es un machín candado para un estudio de impacto ambiental que ni siquiera hizo first quantum eso lo hizo Inmed Mining entonces y el Inmed Mining tenía incluso proyecciones o perspectivas distintas a las que ha hecho first quantum por ejemplo en el mismo Inmed Mining se mencionaba que la planta de generación térmica porque iba a ser térmica iba a tener una especie de pileta donde se iba a echar el agua caliente y con esa agua alcanzaba temperatura ambiente iba a ser filtrada y iba a pasar al mar first quantum quitó eso first quantum echa el agua caliente directamente al mar una agua de 60 y pico casi 70 grados o sea después de pelar un pollo en esa agua mató todo lo que había por ahí mató las tortugas mató el coral mató todo lo que había por ahí ha matado la pesca que ha sido una cosa terrible porque los peces normalmente buscan los peces más grandes buscan el agua más fresca así que por supuesto salieron yendo de ahí ese es un tema mental los vacíos en temas mentales yo enfatizo nuestro plan de cierre la norma del plan de cierre la empresa lo pintó perfectamente es un acuerdo de naciones unidas para la paz mundial el ministerio de comercio e industrias y el ministerio de ambiente regularán con participación de la empresa el plan de cierre ajá y que va a decir el plan de cierre cuando se alcanza el plan de cierre y que explica el plan de cierre el plan de cierre primero que todo tendría que establecer desde ya desde este momento un financiamiento para ser cierre normalmente ¿qué hacen las empresas? las empresas se alcanan en quiebra cuando se agota recursos cuando ya no es rentable entonces no hay fondos para bueno está el caso de Betaquilla está el caso de Santa Rosa no hay fondos para hacer ningún cierre entonces ¿qué es lo recomendable? vas a poner un 1% de los ingresos de la mina todos los años en una cuenta aparte y de ahí se financia el plan de cierre si cierran en 40 años bueno el fondo tendrá 1500 millones 2000 millones no sé cuánto tendrá y bueno ahí está el financiamiento para el plan de cierre si cierran en 20 años bueno ahí a lo mejor está a lo mejor no está pero la idea es que haya algún tipo de financiamiento algún tipo de preparación para eso hay otro tema ambiental bien delicado con esto de la mina esta es una concesión que no tiene límites límites territoriales límites espaciales ¿por qué? se le permite a la mina seguir comprando más tierras seguir su pena de la de la famosa servidumbre que es una servidumbre enorme el doctor Guillermo Cochés le mandó en diciembre del 2021 por una denuncia por el gobierno oculto ante el Ministerio de Reforma de Finanzas la mina se tomó 7500 hectáreas de bosques aparte de las 13 mil y pico que ya tenía se tomó 7500 hectáreas de bosques se las pidió a la Nati en el gobierno de Ricardo Martínez se las negaron lo que hizo la mina fue que se las tomó las devastó y allí se obtiene el civío o sea ellos no tocaron su concesión para meter eso ahí sino que la tiraron en el bosque acabaron con ese bosque una hectárea del corredor biológico mesoamericano del Atlántico Panameño una hectárea de ese corredor tiene más biodiversidad una hectárea de la mazona ahí estaba la cura del cáncer no lo sabemos ahí estaba la cura del Parkinson no lo sabemos ahí estaba la cura del Alzheimer no lo sabemos ahí estaba posibles medicinas para cualquier cantidad de cosas nunca lo vamos a saber porque en este país no se hace ciencia y como aquí no se hace ciencia está el otro tema el agua el río Indio está al otro lado de la cordillera muy posiblemente como no tenemos una perspectiva hidrogeológica es decir no se ha hecho un estudio no se ha hecho un pozo de profundidad para saberlo pero muy posiblemente tanto el río Indio como el río Putlé del Norte el río Belén y los otros ríos que usa la mina y el río Indio que espera usar el canal de Panamá tenga la misma fuente de agua central eso significa muy posiblemente que el canal y la mina vayan a pelear por el mismo agua y ya saben que estos momentos van ganando la mina entonces así que esos son temas afectables sumamente importantes estás adelantando el tema de Ricardo no 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 muchas gracias esta semana el analista Danilo Toro sacó un documento en un que se llama Enfoque Crítico y que revela una situación verdaderamente dramática porque el 29 de agosto de 2023 hace unos días el gobierno nacional aprobó el plan de desarrollo integral de la provincia de Colón donde participaron personas como Juan Jovone por ejemplo dirigentes sindicales como Edgardo Voltier y Colón y en ese plan se describe el daño que petaquilla le ocasiona al medio ambiente el peligro para la reforestación el uso de suelos los daños de aire al aire a la tierra y que pareciera que el gobierno simultáneamente que aprueba un plan de desarrollo integral de Colón que va a ser presentado a la asamblea al mismo tiempo discute un contrato minero que es totalmente contradictorio a lo que ellos han aprobado los invito a que vayan a la página web del ministerio de economía y finanzas y ahí van a encontrar los detalles de ese plan con las conclusiones que acabo de decir que son mucho más profundas sobre todo lo que acaba de decir Rodrigo del efecto que va a tener para el canal de Panamá y que ya ha motivado que el canal diga que ellos no han sido consultados sobre este contrato gracias muchas gracias buenas tardes esto más no voy clariendo mi nombre saludos a todos les agradezco también a los panelistas su intervención y quería hacer una pregunta especialmente al doctor Noriega esto no he escuchado todavía a nadie preguntar quiénes son realmente los dueños quiénes son los accionistas de esta compañía porque tengo entendido que podría haber un conflicto con nuestro sistema jurídico en cuanto a quiénes pueden ser dueños de las acciones de esas compañías que no pueden ser lo que es la ley panameña ni tampoco con las respuestas personas entonces esa era una pregunta pero vamos a poner que no se sepamos quiénes si descubrimos que los accionistas son accionistas que no podían ser accionistas porque entrarían en conflicto con nuestra legislación entonces esas acciones tendrían el estado panameño derecho a expropiarlas porque ha vulnerado el sistema jurídico panameño esa es la pregunta gracias por la pregunta el Canadá vamos a pasar de la autopsia el Canadá pasó el año pasado el año fue una legislación que prohíbe que las empresas canadienses tengan más allá de 10% de inversión chica eso afectaba al presupuesto entonces que hizo el gobierno de Canadá bueno igual que en todas partes en todas partes del Senado calificó al presupuesto como una empresa ya mira presupuesto ya no es una empresa canadense lo que se sabe esto es una información que me pasaron que el equipo de negociadores del gobierno cortizo abiertamente china tiene 19.9% de las acciones de first quantum hay otro 19.9% porque el margen de 19.9% porque en ese momento la ley que nadie se tenía el 20 entonces 19.9 hay otro 19.9% que son China el gobierno de China no no una inversión de China el gobierno de China Xi Jinping y otro 19.9% está a nombre de un fondo de inversión australiano pero ese fondo de inversión en los mercados se sabe que es el principal participante de China ok hay 40% Singapur tiene otro 10% pero se sospecha que Singapur se da una marchada para China así que vamos a decir que sea Singapur Singapur eso es 50% de los fresh quantum ok además en el Panamá SEA que es la filia local tiene en este momento un poquito más 10% de acciones de Corea del Sur llevo hasta que 20% entonces ha habido transacciones ahí bastante opacas entonces Panamá está en listas RICES de la población financiera para muchos de nosotros y nosotras nos parece que injustamente estamos en esas listas y una de las razones por las que estamos en esas listas es la opacidad de nuestras empresas de nuestras sociedades anónimas de las fundaciones interactivadas etcétera 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 pasamos una ley de aconiana ustedes pueden contar a cualquier abogado o abogada que se dedique a ver las sociedades nos arrastran con los pelos a las suprendencias de sociedades de subentornos financieros perdón de subentornos financieros en Colombia las suprendencias de subentornos financieros para que digan quién es o quiénes son los beneficiarios finales en la sociedad bueno tenemos eso por ley y es un delito si no lo dices tenemos un acuerdo internacional que nos obliga de intercambiar información financiera con Estados Unidos con la Unión Europea y con la Unión Europea un poco con el de pero en el contrato de ley establecemos que para más no dirá quiénes son las accionistas de 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 entonces te estás cogiendo un riesgo increíble por cierto nosotros no sabemos si está Martenelli si está Varela si está Cortizo si está Carrizo si está el Aguantú si está Pefito no sabemos quién más puede estar en esa distancia así que eso es sumamente peligroso segundo amarrado a eso hay un tema que señaló el profesor Felipe hay total falta de total opacidad vamos a hacer total opacidad en cómo la mina transa físicamente los minerales los minerales se embarcan mayoritariamente de noche o sea todos los que tienen que ver con la tía marítima saben lo peligroso que es embarcar algo de noche no ves te puedes topezar algún factor alguna cosa por favor alto riesgo bueno digamos de noche Fresh Quantum la minera Panamá le vende a una filial de Fresh Quantum en Suiza entonces Panamá nunca va a saber el precio el precio es el que le diga la mina como dijo el profesor Felipe el precio es el que le diga la mina entonces este es un contrato lleno de opacidad para fines de corrupción y digo la cláusula de corrupción es una burloja cachetada en la cara a los panameños de Panamá esa cláusula dice que si por alguna razón se descubre el juego de corrupción hombre le pagaron una coima a los diputados o le pagaron una coima a los ministros o lo que sea Panamá el estado panamino está en condiciones de anular el contrato romper el contrato ah perfecto que bueno que buena la cláusula pero tienes que pagar el valor en libros de la empresa el valor en libros más o menos anda por 12 mil millones entonces imagínense sobornaron a todos los diputados se supo el escándalo mundial va a todos pesos no sé en qué país pasa eso va a todos pesos pero qué pasa rompemos el contrato tenemos más de 12 mil millones de dólares Nio de Bech tuvo esa cláusula Nio de Bech tuvo esa cláusula entonces como lo dijo don Felipe en Zambia negociaron mejor yo creo que tenemos que tener un negociador de que Zambia gracias Rodrigo tenemos chance para dos preguntas más en esta vuelta dos preguntas más porque falta la presentación del arquitecto Bermúdez y vamos a tomar nota de las personas que van a quedar para la segunda vuelta gracias es una pregunta y un comentario sobre esta última pregunta la pregunta es la siguiente uno de los cucos que los que apoyan este contrato es el que supuestamente de no hacer un contrato la firma la French Quantum podría desmanzar a Panamá por un monto hablan de también 40 mil millones una locura no sé cuánto pero la pregunta es si cuando ellos si cuando First Quantum compró la mina ya había un proceso de inconstitucionalidad andando así que qué opinan ustedes sobre la posibilidad de un arbitraje tener ese riesgo o no tener ese riesgo eso es la pregunta sobre lo que usted preguntó lo del lo del señor de quienes son los accionistas pregunto si el contrato está haciéndose con Minera Panamá yo no sé si Minera Panamá es 100% de First Quantum o no pero el día pasado en la semana pasada en la asamblea me llamó la atención que uno de los que hizo una intervención dijo un señor Arauz a los que quieren ver la presentación dijo que él sabía que había un miembro del gabinete que tenía acciones en esa competencia así que señor Arauz no sé quién Roberto Arauz no sé quién así que este no sé habría que saber la pregunta sobre el arbitraje ¿no? sí ok bien vamos a echar para el texto vamos a arbitrar que el contrato anterior tenía una cláusula el contrato ley 9 18 19 cláusula es que se podía reclamar por cualquier cosa menos por una declaratoria de constitucionalidad adivinen que hay dos declaratorias de constitucionalidad así que ir al arbitraje por eso le va a ir muy mal a ellos por lo que Don Guillermo Cochés denuncia ellos destruyeron un daño ambiental de 7500 hectáreas en un bosque tropical solo el daño en cambio climático uff no me creo si son 1700 toneladas de CO2 por año vamos a darle 20 años al bosque 22000 toneladas por hectárea 7500 se me acuerdo la matemática que hay estamos hablando de 150 vamos a reunir 150 millones de toneladas de CO2 las más baratas andan en 80 dólares son 200 mil millones de dólares solo el CO2 solo el CO2 y por lo que sea a mí me tocó participar en la red de AGE entre el Estado y Terzaco eso fue un año donde el problema me diríamos cosas y básicamente Terzaco tenía ganas de ganar porque todos los gobiernos para ellos era un desastre todo el mundo no lo incumplió el único argumento del CO2 era el argumento ambiental que se afirma en el país y todo estaba documentado porque la zona donde Terzaco la racionería de Panamá había afectado era la zona donde estaba el laboratorio de la Galeta de Mexones así que todo eso estaba documentado y todo se fue un desastre ellos estaban demandando en aquella época al gobierno de Estado de Panamá por 85 millones de dólares cuando hubo la presentación del daño ambiental Terzaco dijo vamos a ponernos de acuerdo aquí que somos buena gente nosotros no queremos tener problemas con Panamá y el gobierno dominé con cosas pero el daño ambiental superaba en esa época más de mil millones de dólares pero la empresa se dio cuenta la 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 condenaron en Ecuador por 12 mil millones de dólares con un daño en la ciudad de Amazón en Ecuador pero la empresa se dio cuenta que si seguía y ese daño ambiental iba al par del final del retaje la iban a condenar por eso y iban a tener que pagar más de 15 veces lo que estaba atrapando entonces el retaje no piso el gobierno de turno pero no no me imagino presiones que se entonces quedaron quedaron en tablas y aquí no pasó nada si esta gente va al retaje y nosotros invocamos el daño ambiental no les va a ir costa rica ha ido al retaje minero y lo ha ganado el salvador fue al retaje minero y lo ganó y tanto en costa rica como en salvador se perdió la minería metálica así que los precedentes son favorables para el panorama o con lo que hay si cambiamos la relación con un nuevo contrato si ahí ahí si hay unas cosas muy pésimas para la ventaja si buenas tardes obviamente bajo todo concepto todo punto de vista el contrato es una aberración insólita pero lo que yo no he escuchado es quienes negociaron ¿quiénes fueron los negociadores que nos llevaron a esta situación tan rica ¿quién hizo el 80%? ¿quién hizo el 80%? ¿quién hizo el 80%? lo que pasa es que aparentemente fue como en etapas ¿se acuerdan los próceres que negociaron al inicio donde estaba Marcel Saramín el poeta el historiador y ahí se llegaron a los acuerdos primeros pero luego empezaron las negociaciones más duras y Ashbat era de la firma que estaba viendo la parte del IMG del ingreso mínimo garantizado pero no se sabe muchas cosas yo creo que y el gobierno trajo una firma norteamericana para asesorarlos una firma inglesa también pero yo creo que asesoraron a la empresa contra el gobierno y el gobierno pagó por eso y bueno luego está Morgan y Morgan que Morgan y Morgan que son los abogados de la empresa y que irónicamente tienen el apellido del Corsal Inglés pero no tenemos mayor información bueno vamos a darle fuerte aplauso a nuestros panelistas a nuestros asistores a estos panameños y panameñas valientes está también la profesora Anel Carte y el doctor Ricardo Alberto Arias tengo una preocupación así de curiosidad de panameño sobre el tema del canal porque nos gusta o no porque es el centro de toda actividad de la actividad principal de la república no voy a entrar en el detalle de que tenemos 11.000 años de estar ya fuera de la presencia humana ni que hemos sido sitios de tránsito que hemos tenido en la época de la colonia caminos rutas furiares ferrocarriles nuevo canal horoducto carreteras etcétera etcétera en agosto cumplimos 109 años de estar sirviendo el comercio marítimo pues permite el tránsito de buques con dimensiones mayores a las que manejó la vía desde sus inicios si bien es cierto que diversos factores inciden dentro de esta compleja operación una se destaca por encima de todas agua 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 dulce el agua es el componente vital para la operación del canal sin ella no pudiéramos utilizar esclusas navegar operar y su obtención junto a la capacidad de almacenamiento su adecuada administración durante la estación seca y de manera especial la protección de las cuencas que las suministran son los asuntos que requieren nuestra mayor atención quiero decir que los aspectos legales económicos laborales ambientales legales ambientales que tocó el amigo Rodrigo a mí me considero como dicen los abogados debidamente ilustrado yo quiero nada más hacer énfasis en el delicado asunto por el que está pasando el canal en este momento y las implicaciones que puede tener este contrato de seguir adelante y desaprovechar nuestra verdadera ventaja sobre el resto del área y el gran aporte de Panamá al mundo para que entendamos las superficies comprometidas y los volúmenes de acumulación de acumulación el lago Gatún el mayor de todos y que data de 1913 acapara un área aproximada de 436 kilómetros cuadrados y puede retener la módica suma de hasta 821 millones de metros de metros cúbicos de agua de igual forma el lago Alajuela posterior terminado en 1935 abarca una zona de casi 50 kilómetros cuadrados y tiene una capacidad para almacenar hasta 643 millones de metros cúbicos de agua esas diferencias las podemos ver mejor aquí tenemos Gatún y aquí tenemos Alajuela en superficie sin embargo en puestos de agua útil no es tanta la diferencia y eso es por la profundidad que tiene Alajuela Alajuela es más profundo que Gatún eso es hay un estudio que se llama Good Dams Bad Dams precisamente por ejemplo Bayano es una mala represa Fortuna es una muy buena represa un espejo chico una caída grande etcétera 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 el empleo del agua en el canal como todos sabemos es cruzaje consumo humano y generación eléctrica adicionalmente una parte se tiene que vertir el mar sin haber sido utilizada en actividad alguna para no exceder las limitaciones actuales que ambos embalses establecieron o establecen durante el periodo más actual de la estación de Uriosa dato interesante en diciembre de 2010 creo que el fenómeno lo llevaron la purísima se tuvieron que abrir todas las compuertas del vertedero del atún y todas las compuertas o las compuertas de Alajuela y aún así se tuvo que cerrar por 17 horas el canal de Panamá porque la corriente proveniente del río Chagres golpeaba más de 5 nudos en ángulo recto la salida del corte o sea no había barco que pudiera estar y tuvimos que cerrar por 17 horas esta foto es del vertedero de Gatún para que ustedes vean nada más lo impresionante que es esto Alajuela también en un momento dado la foto con la necesidad de vertir agua al mar perdón al río Chagres y aquí un video ojalá se pueda escuchar porque el sonido donde está mi asistente amigo porque lo más importante de todo esto es escuchar señores eso fue el vertedero de Gatún en el 2010 yo quisiera que escucharan porque es realmente impresionante abajo eso es agua dulce se calcula que lo que no vamos a ver pero en la cómpica tampoco se escucha no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha bueno yo no 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 pero ya está bueno yo creo que ya todos vieron el asunto yo creo que van a ver algunas preguntas aquí en Gatún un espectáculo me da miedo está aquí nada más parado agua dulce se calcula que en ese en esa descarga fue el equivalente de 2000 tránsitos el equivalente de 2000 tránsitos del canal y menciono esto porque como me dice el amigo Jorge Eduardo Richter hace años que teníamos unas conversaciones en mi oficina que la cifra que voy a mencionar es casi como un acto de fe pase una persona nadando pase un yate de paseo pase un barco panamax o un barco de bananos del ecuador hay una constante de 200 millones de litros de agua dulce o sea el tamaño no cuenta lo que cuenta es el largo ancho y profundidad de la esclusa esa es la esclusa vieja el dato que les estoy dando con la esclusa nueva se adicionaron unas filetas de ahorro hay personas que piensan que se recicla que el agua sube y baja y que las bombea no el canal de panamá todo funciona a base de gravedad lo que si tenía la cp desde antes y desde cuando era la la comisión del canal de panamá y desde que se intentó el tercer juego de esclusa en 1933 eran las ubicaciones de cuencas y de posibilidades de agua a futuro aquí tenemos el lago Gatún y lo que ven en rojo son las cuencas que se habían establecido no entiendo por qué la ACP descartó el uso de la cuenca occidental 2006 el corredor 2006 porque ya ellos y este es un documento de la ACP ahí está el yo lo pude conseguir en su momento y aquí tenemos Gatún Indio Caño Sucio y Cocle del Norte eso ya estaba contemplado desde antes y los americanos habían los norteamericanos habían contemplado lo que llamaban el brazo terminada que era cerrar aquí para crear otro nivel dentro de Gatún para evitar tener que botar agua porque infortunadamente el problema del canal a veces no es falta de agua a veces capacidad de retener agua o sea que tenemos que tener embalses o tenemos que tener disposición para poder guardarla más 430 mil metros cúbicos es lo que demanda la recámara ampliada o para más versus 130 mil 350 metros cúbicos o sea ese es el ubicaje de las de las dos o sea tres veces más y lo que ocurrió es que se pensó por un momento que con las piletas y los lagos existentes podíamos operar estas nuevas exclusas con tranquilidad pero no contamos en ningún momento con una sequía culminada con un niño en proceso y con la reducción de tránsitos obligadas porque no teníamos instalado es importante es importante señalar que aparte de que no solamente fueron las mejoras de las exclusas sino que también el canal profundizó el cauce de navegación y elevó la cota un poquito técnico elevó la cota más arriba o sea puso más cerca a Colón de ser inundado vamos a ponerlo así así para no entrar en mayores detalles para tener entonces todavía mayor utilidad de cuerpo útil de agua muchas personas me han dicho que bueno es que la cuenca se quitó y que ya por eso no tenemos control sobre el asunto yo me permito referirme al título 14 del canal de Panamá entrando en territorios que no manejo y que han dejado aquí los distinguidos abogados el artículo 316 la autoridad del canal por mandato constitucional debe velar por la restrema y con estas últimas declaraciones que hemos escuchado porque hemos escuchado declaraciones de tres administradores dos de ellos o uno más beligerante que fue Tijano Alberto Alemán Alemán reconoció el tema de las cuencas además con Alberto Alemán fue que discutimos el tema de los lados pero lo que para mí resulta incomprensible es que el administrador actual perdón en este momento digo que él no había terminado de revisar el contrato con la manera para mí eso fue una cosa una cosa chocante porque sin algo señores no hay canal y sin canal no tenemos ninguna de las actividades este es el famoso set de piletas de ahorro pero es que esto presenta un problema también que ya lo teníamos con la exclusiva original la primera recámara o sea el primer peltaño de esa escalera siempre se tiene agua salada agua de mar y a medida que se va llenando se va mezclando con agua dulce en la exclusa vieja la exclusa centenario la exclusa panamax pues estamos hablando de que se tenía que monitorear sobre todo en gatún porque hay los tres peltaños dos continuos y llegas automáticamente al lago la salinidad del lago que es otro problema que plantea el asunto de la necesidad de agua dulce y la capacidad de almacenar mayor volumen de agua porque la exclusa nueva esta ya entra el barco con un tamaño tres veces o cuatro veces superior al excluso original y por más que por gravedad y por presiones y pálvulas esas aguas se vayan acumulando primero aquí después acá acá después van bajando la salinidad se aumenta y esto ha obligado a la autoridad del canal de panamá según me manifiestan ingenieros amigos que la salinidad que la salinidad ha aumentado y ha obligado a que cada dos tránsitos de esta exclusa tenga que hacerse un lavado completo con agua dulce para quitar o sea si en el otro estábamos hablando de 200 millones de litros de agua dulce porque yo exactamente no tengo el dato nunca lo he tenido de cuánto representa esto pero digamos que fuese igual o un poquito superior 250 millones de esa presión está cayendo sobre los dos lados existentes o sea no hemos sacado ninguna otra reserva no tenemos capacidad de almacenar mayor volumen de agua tanto para los tiempos de sequía como para las temporadas de descarga o sea cuando cuando se llena el lago hay que botar esa agua no la podemos embotellar ni usar para nada ustedes vieron el volumen monstruoso de lo que hay que hacer y puede ser que ocurra con estos aguaceros ahora que se llene el gatún no tengamos agua para el verano que viene pero tengamos que botar un poco precisamente porque se nos llevó a la cota alta la deforestación de la cuenca y aquí la tenemos aquí está gatún aquí tenemos caño sucio perdón indio caño sucio y cocle del norte nosotros vamos a tener que utilizar los estos recursos acuíferos porque el canal no va a poder seguir brindando hoy no es noticia encarnacional en la BBC ni en New York Times ni en CNN que ayer hubo gritos en Donoso ni que ni que hubo tiragera de piedra en coclecito la noticia ha sido de que el canal de Panamá está atascado usando las palabras nuevamente de mi amigo Jorge Eduardo si nosotros y otra cosa que no acabo de entender quisiera que me explicaran el profesor Algote como el canal tiene que comprarse 500 millones de dólares en tierra a sí mismo o sea el canal es del estado y el estado paga 500 millones para para mí pareciera un buen panameño brother necesito plata saca dinero de algún lugar con esos 500 millones de dólares bien pudieran haber conversado no ahora hace rato el embalse de India y para todos aquellos que se arranca la vestidura decir qué va a pasar con los pobres empleados de la minera no señores hay que construir un embalse nuevo hay que hacer una potabilizadora en vallano para que supla de agua al área este de la ciudad hay montones de trabajo que se tienen que hacer o sea que la excusa de que se van a quedar sin trabajo yo no la compro solamente indio vamos a volver al tema del dinero solamente indio puede aportar 12 a 15 tránsitos diarios a la cuenca del canal de Panamá o sea 12 a 15 y vayamos a que es solamente del canal viejo de 200 billones de litros de agua dulce creo que hemos tenido que frenar en 6 creo que es el número reducir el número de tránsito 6, 8 6 6 y el escrito de mi monografía de hace 23 años pasaba de que yo considero y sigo pensando que el agua que es lo más importante para la operación del canal está completamente fuera de la ecuación de cobro por más que ahora estén cobrando 10 mil dólares hasta 10 mil dólares por tránsito para mí debía ser una tarifa fija que sea de mutuo beneficio para el usuario que emplee el vehículo ideal de la ruta llámese Panamá o Post Panamá no los barquitos chiquitos que pasan a veces y que pasan en tándem porque la misma cantidad de agua la tengo que utilizar pero vayamos a lo que dicen las informaciones puede ser entre 300 a 500 mil dólares en peajes al efecto del ejercicio digamos que son 200 mil dólares vamos a quitarle 100 mil dólares y vamos a decir que en vez de los 12 o 15 tránsitos sean solamente 10 tránsitos primero no tendríamos el problema que tenemos hoy en día de estar en los noticieros internacionales casi que como señalándonos de incapacidad sino que esos tránsitos adicionales se multiplican 10 al día por 200 mil por 365 es el top y solamente esos lo que estoy agregando es el doble de lo que pagaría Minera Panamá o First Quantum Mineral South como se quiera llamar por los dos años que tenemos garantizado a la República de Panamá solamente si hubiésemos tenido esto aquí no tenemos aquí están las cuencas y aquí están la concesión de dinero el peligro que yo veo en esto a muy corto plazo es que de aprobarse este contrato la República de Panamá pierde control sobre los límites de las cuencas y los límites de la minera y como bien mencionó también el doctor Noriega no sabemos si esas fuentes acuíferas originales están interconectadas y estaremos nosotros contaminando la base perdón la base donde sustentamos el uso y consumo de agua potable de la de la gran área metropolitana de la ciudad de Panamá yo voy a terminar porque yo creo que aquí hay muchos hay gracias gracias la decisión de nosotros aunque yo sé que esta presentación no es vinculante vinculante es la cosa más deliciosa del mundo a todo el mundo gritándote hasta mono verde pero eso no es vinculante es fascinante es fascinante los aspectos legales los aspectos financieros los aspectos laborales todo pero el principal activo de la República de Panamá donde gira prácticamente su economía entre puertos zona libre zona de tránsito aportes al comercio mundial es el canal de Panamá y este contrato pone en riesgo a mi manera de ver las expansiones futuras de agua tanto por contaminación como por prohibición porque de repente saldría uno de estos creativos a decir no señor usted para poder tomar esa agua me la va a tener que parar yo concluyo que la gran pregunta que tenemos nosotros o la gran definición que tiene Panamá es ¿queremos ser esto o queremos ser esto? muchas gracias bueno entonces vamos a darle todo el futuro vamos a dejar si bueno debería quedar en la cabeza cada uno bueno muchísimas gracias arquitecto Bermúdez por esta interesante reflexión presentación y yo quiero añadir algo si pueden encender las luces agradecer por favor este es uno de los temas por los cuales quienes lo hemos inscribido incluyendo al arquitecto Bermúdez el licenciado Julio Cortés mi persona y otros más hemos recibido más ataques porque nos metimos con la divinidad el canal de Panamá y lo que dice la autoridad del canal de Panamá es palabra de Dios mandaron un escueto mensaje donde decían que el canal la actividad minera no tenía nada que ver con el canal en el análisis muy breve muy superficial todavía del arquitecto Bermúdez es evidente que hay una relación subyacente y futura inminente porque el canal de Panamá no está diseñado solamente pensando en el 2023 sino para subsistir en el tiempo y hay algo que quisiera añadir en las proyecciones de la ampliación se decía que el consumo humano el agua que tomamos que viene de los lagos del canal estaba proyectado entre de 5 a 7 equipalentes a 5 a 7 tránsitos de barco hoy día estamos consumiendo 8 tránsitos de barco o sea que ya ni siquiera estamos dentro de las proyecciones que tenía la ampliación del canal en su momento y ni siquiera tenemos la previsión de donde vamos a sacar el agua que se necesita para el presente y futuro del canal pero la mina la tiene yo voy a concluir mi intervención para abrir paso a las preguntas que quedan ya hay una mano levantada con esta cláusula que a mí me parece todas las cláusulas son malas de hecho lo dijo el doctor Pedrecci que lo bueno de este contrato es que tiene más cláusulas violatorias a la constitución que la anterior pero para mí esta es letal trigésima quinta la concesionaria tendrá el derecho a usar y desviar el agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades para lo cual se aplicará la normativa aplicable al uso y tratamiento de descargas de agua queda entendido que si estos usos perjudican o interfieren con los derechos o las propiedades de personas entidades privadas o estatales incluye el canal de Panamá que utilizaban dichas aguas a la fecha que el contrato de 1997 entró en vigencia es decir antes de febrero de 1997 estas personas o entidades recibirán de la concesionaria justa compensación por el perjuicio sufrido en conformidad con las normas vigentes de igual forma la concesionaria garantizará el suministro de agua potable suficiente para la subsistencia de personas naturales que legalmente hayan estado ocupando áreas afectadas al 28 de febrero de 1997 o sea que toman como marco de referencia para ellos decidir a quien le dan agua y quien no la fecha que entró en vigencia el contrato inconstitucional que no existe y este contrato vuelve a validarles esa esa autoridad que no tienen es ahí donde donde debe indignarnos más porque jugar con el recurso vital para la vida y que la quede en manos de una empresa que decide a quien le da agua y a quien no es innombrable no hay palabra bueno entonces abrimos al último espacio de preguntas y respuestas a todos los panelistas no solo al arquitecto Bermúdez sino a los anteriores sin tener que pasen acá adelante Saskia está ya con el micrófono ni siquiera tenemos la previsión de donde vamos a sacar el agua que se necesita para el presente y futuro del canal pero la mina la tiene yo voy a concluir mi intervención para abrir paso a las preguntas que quedan y hay una mano levantada con esta cláusula que a mí me parece todas las cláusulas son malas de hecho lo dijo el doctor Pedrechi que lo bueno de este contrato es que tiene más cláusulas violatorias a la constitución que la anterior pero para mí esta es letal trigésima quinta la concesionaria tendrá el derecho a usar y desviar el agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades para lo cual se aplicará la normativa aplicable al uso y tratamiento de descargas de agua queda entendido que si estos usos perjudican o interfieren con los derechos o las propiedades de personas entidades privadas o estatales incluye el canal de Panamá que utilizaban dichas aguas a la fecha que el contrato de 1997 entró en vigencia es decir antes de febrero de 1997 estas personas o entidades recibirán de la concesionaria justa compensación por el perjuicio sufrido en conformidad con las normas vigentes de igual forma la concesionaria garantizará el suministro de agua potable suficiente para la subsistencia de personas naturales que legalmente hayan estado ocupando áreas afectadas al 28 de febrero de 1997 o sea que toman como marco de referencia para ellos decidir a quien le dan agua y quien no la fecha que entró en vigencia el contrato inconstitucional que no existe y este contrato vuelve a validarles esa esa autoridad que no tienen es ahí donde donde debe indignarnos más porque jugar con el recurso vital para la vida y que la quede en manos de una empresa que decide a quien le da agua y a quien no es o sea innombrable no hay palabra bueno entonces abrimos al último espacio de preguntas y respuestas a todos los panelistas no solo al arquitecto Bermúdez sino a los anteriores sin tener que pasar acá adelante Saskia está ya con el micrófono y ya hay una pequeña información traen que en el canal históricamente siempre siempre ha existido después de la guerra de 1967 entre Egipto e Israel los barcos que cruzaban el canal donde venían antes de dar la vuelta por Cabo Esperanza venían por el canal de Panamá y usted veía las largas filas de barcos que esperaban tránsito del Pacífico a la Atlántida esa noticia internacional ha sido como un ropa para ir molestando ahí buscando desasosiego y eso existió cuando se lavan se limpian o se da mantenimiento a una exclusa que es lo que ocurre las exclusas no funcionan normalmente porque se cerraba una para el mantenimiento y recuerdo que hasta cuando estuvo el general Parker de administrador del canal los propios prácticos estadounidenses que lo que hacían provocaban estos tranques porque hacían su huelga se declaraban enfermos desconectaban los teléfonos en su casa porque ellos querían más privilegio así que tranques toda la vida va a existir en el canal lo que pasa es que no se le daba mantenimiento a las áreas protegidas los norteamericanos tenían lo denominado bush patrol que ellos vigilaban la zona alrededor la zona verde y no permitían que nadie tarara ningún tipo de árbol gracias muchísimas gracias por su comentario quien sigue la señora había levantado la mano la señora la señora aquí de la de la blusa yo quisiera saber del total número de galones de agua que se usa en la república de panamá el año pasado el año anterior ¿qué porcentaje ha sido usado por la minera? ¿qué porcentaje por el canal? ¿y qué porcentaje por los ciudadanos? ¿alguien quiere contestar de los panelistas? ok esa es como la pregunta de quienes son los negociadores del contrato más difícil yo no tengo la respuesta completa sin embargo lo que dije antes sobre la el consumo de humanos que tenemos de las aguas del canal lo mencionó el el ingeniero Quijano de que vamos por esas cifras las proyecciones eran que el canal aguantaba con su estructura actual hasta siete tránsitos máximo equivalente a siete tránsitos las mediciones de agua de consumo en general de Panamá no están muy claras no sé si están actualizadas o disponibles por parte de LIDAN pero si se sabe que hay un más del 40% de desperdicio de agua agua que no se factura agua que se bota en roturas etcétera lo otro que se sabe pero tampoco de manera formal porque en el caso de la minería no se rinde una información clara la mina puede utilizar un promedio de una hora de agua de lo que equivale al uso de una familia de cuatro personas rural en 25 años son más o menos creo que lo mencionó el doctor Litter o el doctor no me acuerdo hace poco en una conferencia ah no fue Nando en un programa son alrededor de 100 mil millones de litro por tonelada de roca para extraer la cantidad de cobre que pueda haber ahí o sea es una cantidad bárbara y en el contrato dice que la mina nos va a pagar dos millones al año cuando la ACP pagó facturó cerca de 400 millones por dos años de uso del agua dulce por tránsito del canal pero esa cantidad se sabe qué porcentaje es del total lo que usa la mina de lo que no va a pagar lo que usa la mina no sabemos no sabemos no sabemos cuál es en este momento no tenemos un estudio de la disponibilidad hídrica de las cuentas que usa la mina versus lo que ella usa no hay un estudio de eso simplemente lo usan y ayer recibí un testimonio de un funcionario ex funcionario de la mina que él trabajó en la parte del desvío de los ríos donde hicieron unos túneles para capitalizar toda esa agua de los ríos y generar unos reservorios que son los que usan la mina y no el 99% de agua de lluvia como dicen en sus cuñas y ahí están las chicas geniales de la parodia sigan por cierto sal de las redes que están muy bien informados sobre el tema pero esa información no la tenemos alguien levantó la mano tenemos el señor tiene una pregunta y luego voy para adelante si yo lo que quiero es para entender un poco mejor la situación sabemos quienes han sido los negociadores por el gobierno pero lo que lo que no me queda claro a mi es como Panamá no es un país con tradición minera nosotros no somos ni Perú ni Chile alguien alguna organización algún grupo de asesores extranjeros conocedores de minería ha debido haber estado asesorando al gobierno sin embargo esa información no se conoce porque obviamente este contrato no ha sido el resultado de la cabeza y la capacidad de las personas locales que todos conocemos ha tenido que haber asesoramiento de organizaciones y de asesores especializados pero esa información no se conoce quien es el que ha aconsejado al gobierno que incluya estas disposiciones en el contrato si casi casi es la misma que pasa este contrato fue negociado a lo largo de dos años y a lo largo de esos dos años hubo misiones y asesorías técnicas y no olvides y un instituto del gobierno canadiense muy serio pero en canadá no hay minería metálica hacia el gobierno trajeron una firma de abogados de Estados Unidos que me daba risa porque era la misma firma de abogados que representaban los hijos de Martinelli en el caso Nueva York pero las trajeron para ver los temas de minería y asesorar al Estado yo le daba seguimiento a la firma por lo de los hijos de Martinelli entonces cuando nos contactaron con el dinero desapareció la página web en español y cada vez que entrabas empezaron a hablar de los bonitos que eran ellos los muchos que ayudaban los niños o sea no se hacen ninguna información de ellos ¿qué pasó? independientemente de los nombres que eso sí es ser un misterio yo voy a dar mi opinión de la negociación esa fue mi negociación esa fue una decisión política me imagino diálogo entre gigantes cuánta plata que les tuvieron yo que era 375 millones me imagino que el torneo anterior no asiste alguna cosa ¿a qué? ¿seguro? ¿a qué? perfecto vamos a dar esa plata y danos esto danos esto danos esto danos esto danos esto y cada vez que Panamá pedía una cosa el número que pedía Panamá porque el contrato nada le daba a Panamá fueron metiendo más y más y más y más y más cosas yo hice contactos multinacionales yo no puedo con nada con esto pero ni de cerca ni de cerca y hay un tema fundamental este contrato la base de todos los contratos de la buena fe de las partes o sea tú haces un contrato con la persona pensando que van a todo de la buena fe y demás este contrato está tan cerrado en favor de la manera que vamos o sea el estado panameño es como si si tuvieras en el siglo 18 19 también estuvo Pato en Box que es la misma firma de abogados que le servía a Hugo Chávez que me hizo el abogado yo nada más quería hacer un comentario sobre lo que dijo Rodrigo ahora que yo creo que asumiendo que suponiendo que no hay corrupción que es un gran supuesto está el hecho de que es evidente que el horizonte de tiempo de los negociadores del gobierno es de uno o dos años o sea entonces de ahí que se explica por qué no le orinan el contrato porque no les importa ellos yo creo que ellos el ministro Alfaro y su gente llegaron y realmente pensaban que bien nos ganamos el titular de 375 millones que por cierto eso es como un por ciento del presupuesto del gobierno pero ellos realmente pensaban que eso los iba a hacer ver como los grandes ganadores y que el 40 años qué importa eso más adelante eso será problema de otros porque en Panamá olvidamos muy fácilmente las cosas ellos cuentan yo creo que todavía cuentan sobre eso entonces o sea lo que estoy diciendo no lo puedo comprobar pero creo que es evidente que así es como fue el cálculo del gobierno y ellos no contaban que este asunto les iba a reventar en la cara como lo que está pasando ahora entonces aplica también el asunto de que tú no puedes verte débil si se echan para atrás entonces van a quedar como débiles y perreo no se puede ver débil porque no somos el partido de los que no les tiembla la mano no sé qué de alto riesgo qué sé yo bueno no les tiembla la mano y son además brutos una aclaración y fíjate corto 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 muy corto en un video que publicó Marcel Salamín recientemente él señala que cuando lo convocan formar parte de esto no sé si fue en la presidencia o en algún lugar hicieron un zoom y había una empresa chilena no quiero pensar que haya sido Codelco no no fue Codelco era Rodrigo pero Marcel si menciona una empresa chilena que dice que prácticamente no los dejaba hablar o sea que les que les tú le escuchaste Lucas que prácticamente le dijeron esto es lo que es tan 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 y ahí él se dio cuenta de que no tenía nada que hacer tú quieres aportar algo ya había una pregunta rapidito Julio si yo no he estado nada en la negociación no he estado ahí no puedo testificar a mí pero uno como abogado cuando revisa ese bodrio jurídico yo llego a la misma conclusión de algo que mencionó Felipe Arlotte en la parte económica yo desde la parte jurídica y es que hay cosas tan obviamente mal tan obviamente mal desde el punto de vista jurídico que ciertamente pareciera ser que es que no hubo un mínimo conocimiento técnico porque incluso vamos a ver uno como abogado yo soy abogado litigante uno siempre tiene que hacer el esfuerzo de ponerse el lado de la contraparte que hubiera hecho yo si hubiera estado en ese lado hombre hasta desde el punto de vista de los intereses de la contraparte está mal hecho porque se metieron en un montón de camisas de fuerza que pasó de interés al final al final quedaron fue enredados y no lo digo solo yo porque aquí ha habido una gran cantidad de abogados de todas las ópticas ya vieron ustedes yo quedé escandalizado cuando escuché a la doctora Nayancey Turner ver el tema de la seguridad laboral en un tema que tiene tanto riesgo para la salud que eso es tan superficial desde el punto de vista de derecho constitucional y laboral ¿cómo es posible que deje en manos de la empresa que es la parte fuerte de la relación al final reglamentar algo de la eso va contra todo el derecho de trabajo desde el día uno que se inventó o sea no es algo que usted lo menciona la doctora allí y lo deje pasar no como abogados tenemos que decir que es un principio demasiado importante viola convenio de la OIT etcétera etcétera en la asamblea del doctor Gómez Arbeláez que es experto en arbitraje internacional de la Universidad de Cambridge agarró la cláusula de arbitraje la desglosión es un desastre total lo que menciona Rodrigo bueno de tantas cosas menciona Rodrigo lo de la el cierre también desde el punto de vista de los impuestos también hay un tema allí del impuesto mínimo legal de la OCDE tal que Canadá esté involucrado ni se menciona puede impactar o sea agárrenlo desde cualquier óptica jurídica estoy hablando no que yo tengo todas las ópticas jurídicas estoy hablando desde los expertos en cada área eso no tiene o sea es verdaderamente impresentable no sé qué pasó ahí yo creo que mi amigo Berbuló que tiene tiene razón simplemente miraron a corto plazo ahí que nadie lo iba a leer debe ser yo tengo una teoría que secunda ambas que a corto plazo ellos se van no importaba qué tan malo iba a ser el contrato porque lo íbamos a demandar pero si la corte demoró 23 años la primera vez los 20 que durara esta ellos podrían hacer todo lo que está allí porque es legal una vez que se aprueba así que yo siento que lo hicieron mal a propósito ¿por qué? de otra manera ¿cómo se justifica? Ricardo yo tenía un comentario donde están los negociadores que ven la cara o sea cada persona cada abogado cada profesional que ha estado aquí debatiendo punto por punto un montón de aspectos de ese contrato es una vergüenza un podrio como el mar ¿dónde están los negociadores que salgan a decir no eso que tú estás diciendo de la arbitraria internacional no es así porque esto esto y esto no hay nadie nadie de los negociadores que salga a defender el contrato no hablemos de la minería que salga a defender punto por punto el contrato que ellos han negociado el doctor Salamín en ese video que es una entrevista larga como de media hora que le hicieron en el programa perspectiva de 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 se refiere en general a que en realidad Panamá tiene que ver esto como una inversión en ser socios de la compañía minera no que nos estén pisoteando como nos están consiguiendo y él lo dijo pero claro yo me salí de la negociación porque la primera vez que nos presentamos que encima era una reunión por Zoom eran unos asesores chilenos que no nos dejaron hablar yo pedí y puse por escrito una serie de planteamientos ahí hace la relación precio de pobre monetero una serie de cosas que bueno no solo no la retuve pero tampoco la detení un planteamiento al Estado para que esto se viera como un negocio o sea para más socios de una empresa no se lo tomaron en cuenta entonces él se dio cuenta y él puso su carta de renuncia porque en realidad lo estaban teniendo ahí como de contorno eso es lo que yo creo que esas otras personas que formaban esos panameños dignos que formaban parte de esa comisión de negociación salgan a defender su contrato ante todos los panameños donde están eso es lo que lo que yo digo es 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 lo que yo digo y después Ricardo y después Ricardo ¿por qué? por favor y yo quiero dar un aplauso a los jóvenes que están aquí presentes cuando dicen que los jóvenes no se interesan aquí están los jóvenes porque está está la talía las jóvenes de juventudes acumuladas dos cositas la verdad es que es un esfuerzo incansable por conseguir los negociadores con información oculta como el propio contrato le da esa oportunidad a la minera de ocultar mucha información pero segundo y va con lo que acabas de decir un poco tenemos que ser más aquí la mayoría está sensibilizada con el tema aquí la mayoría por las caras que veo está consciente de la gravedad del asunto pero tenemos que pasar luego en la oficina en la universidad en los espacios que tengamos en el parque mientras que esperamos algún trámite en cualquier espacio con jóvenes con adultos a cualquier persona hay que pasar de la noche yo he tratado de poner cinco puntos así como rapiditos y son los primeros que digo como para que la gente el agua es progresión para que se quede asustada por eso es que están en contra porque lastimosamente seguimos siendo pocos yo creo que ahora están asustados han ido a los pueblos han ido a las comunidades y donde pensaban que iban a aprobar el contrato con amplia mayoría se han dado cuenta que las propias comunidades han echado para atrás y hay una preocupación en la asamblea te lo puedo decir Juan Diego hay una preocupación ya de los diputados de cómo se están viendo porque están vendiendo el país por migajas y la gente y la gente se está dando cuenta pero tenemos que ser más entonces quería primero felicitar a todos los que estuvieron con el libro ya lo tenemos pero seguir pasando la voz que todos los que nos vayamos aquí consigamos una una tabelita de diez personas hoy de pasarles el mensaje antes de que podamos dormir para ver si mañana somos más en las calles hay una vigilia el viernes hay manifestación el lunes y el martes entonces seguir pasando la voz gracias muchas gracias Jorge Ricardo Ricardo yo creo que aquí estamos todos convencidos de la pregunta que va a ser que hacemos en el futuro cómo movemos esto más allá de este grupo de personas a quien estamos hablando yo creo que hay que llevarlo al tema internacionalmente para que salga de Panamá porque no solo afecta a Panamá eso es el canal y hay que traer una presión a esos legisladores para que no lo aprueben ya y a este gobierno para que no lo aprueben ya así que yo no sé cuáles serán los métodos se me ocurren algunos pero yo creo que esto tenemos que tenemos que la voz en grito hay que darla internacionalmente no solo aquí así que así como el periodista canadiense hay que buscarse otros periodistas en el Financial Times en el Legal Times en donde sea que puedan divulgar lo que está pasando aquí para que podamos hacer un paro a este proceso que nos arrolla y nos pasa por encima todo de que estamos todos muertos de miedo que lo vayan a pasar mañana y eso hay que pararlo así es así es ahí vamos a pasar un par de comentarios bueno yo tengo una pregunta y un comentario primer comentario todo el que trabaja en la CP y que tuvo un puesto gerencial sabe que el canal necesita más agua la prueba de eso es que se pidió la cuenca occidental del canal que incluía río indio eso se sabe desde los estudios de la ampliación que no se sabía cómo se iba a hacer la ampliación entonces el canal tiene todo lo resto lo personal me molesta el actual administrador está washi washi con respecto a eso el problema lo tiene el canal por tránsito y por plata que produce a Panamá pero el problema lo vamos a tener todos los panameños porque por cambio climático necesitamos reservorios naturales pero y esos son nuestros reservorios que impactan área de máxima biodiversidad pero vamos a escoger la alternativa que nos conviene y es guardar agua para los humanos que el resto de la biodiversidad también la necesita y todas las actividades económicas entonces el que digamos que no sabemos es falso si sabemos quitamos la cuenca en el tiempo que se quitó por los problemas con los que residían ahí y en ese tiempo según la iglesia tuvimos problemas con la far y con las otras cosas que no se hablaron en ese tiempo pero no se enteran de eso o sea digo todos sabemos que en latinoamerica hay movimientos y aquí también lo había porque había una situación social de un invase pero bueno el agua lo vamos a necesitar igual lo querramos y esa agua tiene que venir para acá porque la mitad de la población vive entre Panamá y Colombia en la zona transita el problema que tenemos de las pérdidas de agua también se ha tocado y nos ha hecho nada ahora mismo hay seis nuevas potabilizadoras que van a chupar agua sobre Catum y el impacto en tránsito va a ser alrededor de seis tránsitos diarios en pocas palabras como vamos y si tenemos todas las situaciones malas podríamos estar diciendo que vamos a perder los ingresos si vamos entonces a la parte económica de un tercio de lo que produce el canal por falta de agua y el problema no lo tenemos ahora siendo los dueños cuando pegue realmente el vino entonces aquí si seguimos viendo lo que ha pasado y lo que sabemos y lo hemos hecho no se toman las decisiones políticas correctas para el futuro todo el canal trabaja con 20 40 años viendo para adelante entonces es la más caro que se sabe la otra pregunta que tengo es porque a mi me llegó el código judicial el penal y me salió delitos contra la personalidad jurídica del estado porque pareciera que este contrato tanto el gabinete que firmó para que se hiciera y los negociadores están cometiendo el acto de traición así como el robo y se debería estar haciendo una acción legal contra la infamia de contratos que se han presentado porque no tiene sentido lo que hizo con cabal un rayo bueno yo cuando veo las series de abogados americanas dicen y dice fine fine o sea entierro algo con vamos cerrando eleni un breve comentario en el año 2000 usted conoció al difunto Juan Díaz el ACP Alberto Alemán estaba con el tema de la de la cueca y consiguieron cuatro o cinco elincósteros yo no sé si tú fuiste Juan Eduardo fue Ricardo Vargas Calderón fue el difunto y fuimos y volamos arriba de Indio para que vieramos que parte sobre todo de Indio ya había sido intervenida el punto es que quería reforzar lo que usted dijo claramente la CEP esta clarita de esto de toda la vida o sea esto no es ninguna sorpresa y han estado informados es más podemos hablar de Trinidad otro día con una taza de café y todo lo demás gracias voy a aprovechar porque están haciendo tres preguntas en línea si el libro está en digital no está en digital todavía si está donde está la venta eso es un poquito complicado editorial editorial portovelo librería portovelo librería portovelo en vía argentina y donde va a ser la vigilia es lo que nos va a responder el eliani eleni ahorita hola que tal bueno en la vigilia tenemos precisamente una reunión esta noche para coordinar los últimos detalles pensamos hacerla afuera de la asamblea nacional pero es probable que sea un evento como algo que no ha pasado hace muchos años en este país y bueno precisamente de eso quiero hablarles esto es urgente no hay tiempo tenemos menos de una semana para que los diputados vayan a votar si este contrato va o no está planificado para el lunes pensamos que lo pueden dilatar más tardar al martes pero eso da menos de una semana para que ellos ya